Dos aspirantes, un solo candidato. A unos días de que se defina por medio de una encuesta, quien representará a las izquierdas rumbo a la presidencia en 2012, de poder salió a las calles para conocer la opinión de 20 ciudadanos sobre por quién votarían, Andrés Manuel López Obrador o Marcelo Ebrard. Este fue el resultado. Si tuviera la elección de votar, votaría por Marcelo Ebrard. Ha sido una persona más capaz, ha demostrado algunas cosas, ha hecho algunas cosas por el país y creo que tiene más, no tanto experiencia, pero sí más visión. Ebrard, Marcelo Ebrard. Ha hecho muchas cosas en la ciudad, muchos proyectos. Y ya Manuel López Obrador es bueno, pero ya es un puente quemado, ya es un serido quemado. Ya no vuelve a... ya nadie cree en él. ¿El López Obrador? ¿Por qué? ¿Por qué hace él? Bueno, yo siento como que él ha apoyado un poco más a las personas mayores, a los estudiantes. A Marcelo. ¿Por qué? Bueno, siento que tiene un poquito más de experiencia, bueno, que ha hecho un poquito más de cosas en la ciudad. Entonces, más que nada por eso. Marcelo se ve como que una persona más seria y no... yo creo que no anda haciendo tantos relajos como... como este... Andrés Manuel. Como Andrés Manuel. Y yo pienso, bueno, yo no sé, yo me he dado cuenta que tiene como que más carrera, ¿no? Que... que el otro. Bueno, ¿por quién te quedarías entre Manuel y... Marcelo. Marcelo. Igual, siento que tiene más preparación. Y siento que, bueno, he oído cosas que ha hecho en el DF, tanto para ayudar a ancianos y por la educación. Y la verdad siento que, pues, como que hace más cosas que menos publicidad. Por López Obrador. Se va a dejar llegar por López Obrador. Pero cada deserción que nos ha dado, todo el... Estado o el gobierno, es una mafia. Votaría por Marcelo Ebrard. Porque... porque tiene como más... eh... más propuestas y creo que a lo largo de su trayectoria política creo que se ha cumplido lo que ha dicho. Por eso sería por lo que votaría por él. Por López Obrador. Porque considero que tiene muy buenas ideas, a pesar de que no me gustó mucho lo que hizo en... cuando no lo eligieron para presidente, yo siento que es un buen candidato. Es muy bueno y cuando estuvo en el poder, yo siento aparte que es un buen líder. Entonces, como que mucha gente lo sigue y sería muy bueno estando en el poder. Y es que ganara. ¿Por qué votarías tú entre Marcelo Ebrard y López Obrador? Obrador. ¿Por qué? Pues porque tiene más propuestas. Tiene más propuestas, eh. Y pues el otro señor, pues todavía no sé qué vaya a proponer. Por López Obrador. Eso no es más raro, es. ¿Por qué? Porque tiene más propuestas, tiene más populismo entre la gente. Y pues, bueno, yo siento que es el cambio de... Bueno, sí siento que va a ser mejor López Obrador que Ebrard, porque ha hecho más cosas. López Obrador, ¿por qué votarías por Andrés Manuel? Porque, como está la ciudad, es responsabilidad de Ebrard y la ciudad está muy mal. Entonces, cuando estuvo López Obrador lo hizo mejor. Pero esperemos que para la República lo haga igual. ¿Por qué votarías por Marcelo Ebrard? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el que más promete ahorita y ojalá y salga él para que en el Estado de México nos den la ayuda que él está dando aquí en México. Creo yo es por Marcelo. ¿Consideras que ha hecho un buen trabajo? Pues no, pero está menos quemado. No contaría por ninguno, pero si me pones elegir entre los dos, pues sería por... Andrés Manuel... Ah, no es cierto. López Obrador. ¿Por qué? Pues tiene un proyecto nacional popular que históricamente representa las mejores causas nacionales. López Obrador. ¿Por qué? Pues creo que es el más cercano a las necesidades del pueblo. Marcelo Ebrard. ¿Por qué razón? Bueno, porque ha hecho un poquito más por el Instituto Federal, se ha preocupado un poco más por el Instituto Federal. Usted lo está viendo ahorita en el momento, hay más, está metiendo más a las artes, a la ciudad, el metro, la vialidad. Y operador, nada más hablar y hablar, nada más. Sonia Peñortis, reportera de poder.